¡Hola! Bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal ¡Mía! ¡Guau! ¡Qué chido! ¿Cómo están? Espero que muy bien Me llegó otro paquetito que tengo por aquí y se los voy a enseñar Espero que estén muy bien, friends Y pues bueno, ahorita me voy a poner a acomodar la cama A ponerle la cobija bien y todo ese show Pero como este paquetito tiene algo relacionado a algo que necesitamos cuando tendremos nuestra cama Dije, déjenme lo abro de una vez, la verdad estoy emocionada por abrirlo Los voy a poner aquí Aquí tengo el primer paquetito que es de la marca Musen Me moví para acá para que se viera mejor, pero bueno, aquí está Y en la parte de adentro viene con su protector ¡Vean! ¡Guau! Viene en su case, en su cofrecito ¡Qué hermosa! ¡Vean! La sacas de su cofrecito y viene en la parte de atrás esto de aquí que es un sobrecito Muy lindo el empaque, la verdad Vamos a ver, ahorita la vamos a poner a prueba porque, oigan, se ve súper chiquita Pero a lo mejor es súper potente Tiene cargador, ustedes la pueden cargar Aquí está su cargador Viene también con un auxiliar Y con su antena Porque, bueno, también la puedes usar como radio Ahí está, vean lo chula que está Tienen diferentes estilos de bocinitas Están hermosísimas Me encanta que todo es como tipo vintage Ok, la voy a encender Ok, tiene Bluetooth, tiene para auxiliar, tiene para el volumen Y, pues bueno, está súper bonita Y de muy buena calidad, o sea, está pesadita Ok, ahí es la radio, ¿eh? Andamos agarrando señal Wow, qué hermosura Tiene diferentes estaciones Tú ya escoges la estación que tú quieras Aquí, si quieres la 101.5 La que quieras, pueden ver ahí cómo se va moviendo Wow, me encanta Y aparte de tener el radio Que en este caso, pues bueno, la tenía en FM Ahora vamos a ponerlo en Bluetooth Y vamos a conectar mi teléfono Y aquí ya está conectado Tengo música y quiero que escuchen Me encanta Está, o sea, tan chiquita, tan portátil La puedes usar en la parte de fuera también Pero está hermosísima Y me dieron otra Entonces vamos a abrir también la otra Y, o sea, vean todos los accesorios que traen Está súper bonita, me encantó Vamos a abrir la otra Ok, y esta viene con un accesorio por aquí Que es como para traerla cargando Wow Una batería de 3.7 voltios Qué lindo Este es como si fuera de un soldado Quiero que noten el tamaño O sea, es como si fuera una mini granada Esta es mi mano y esta es la bocina Aquí está Wow Me gusta mucho que tiene todo como El ambiente de militar Aparte, no sé si escucharon Ahorita que escucho como Código Morse Y bueno, aparte de eso, oigan Tiene una lámpara Vamos a prenderla Vean Esta es Heavy duty O sea, que te dura si se te cae Si se golpea o algo Es heavy duty Está buscando señal ¿Lo escucharon? Se escucha súper padre Ok, there you go Aquí estamos afuera Es recargable Aquí tiene para poner el cargador Y lo cierras Pues para que no le vaya a entrar agua o algo Entonces, 10 de 10 Bueno, pues ya se hizo de noche Ya llegó la hora Y quiero que vean como quedó afuera en la pantalla que rentamos Vamos a ver una película Ya están aquí Todos acomodados Para ver la Para ver la película Ya sabemos que quieres prender el fuego Mateo está enojado Porque Sí, porque tenemos aquí Leña Y tenemos las luces apagadas Porque no se iba a ver la película bien Pero ven, ahí está la leña Y ahí vamos a prenderla Para unos bombones S'mores Y estamos esperando Que lleguen las hamburguesas Leo, Leo No Ya todos tenemos hambre Y le dije a Dan Le dije a mí mismo pues paso a comprar el carbón Porque no, van a estar hasta mañana las hamburguesas Y pues bueno Así quedó Vean lo linda que está la pantalla Y el papá El papá puso la película de Ted Porque es una película de un osito Un osito cariñosito Entonces el papá Se ve un poquito borroso El papá decidió pues que pusiéramos esa película Sí, se ve bonito Pero bueno A Alesa le da vergüenza Ay, ya me voy Cállame los ojitos No, es que no la están viendo Alesa no está Alesa no la miren Alesa cuando cierran los ojos Se va A otra dimensión ¿Verdad? No está ¿Verdad? No está Ya Ya llegó Damián Leo, su esposa Allá está Mateo Y van a poner la Van a poner la fogata Amor, eso es lo caliente ¿Te aposídate? Ah no, si es la misma intensidad Olvídalo Hazte para allá Porque van a saltar chispas Quítate Esos queman No sé si ustedes van a mover Sí Ya vamos a prender la fogata Ándale así No, como quieran Mira, se las avienta para allá Vean Nuestra primer fogata ahí Estrenando 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 fogata con leña Allá Ahí está Mateo Viejo loco Sí salió Ándale Siéntate Ándale, siéntate Mamá Siéntate Mira, lo rompiste Se cayó Cayó en cámara lento Ándale, siéntate Siéntate Atento Recárgate ¿Estás a gusto? ¿Estás a gusto? Estás bien loco Acá está Marco y su 9 Están poniendo un telescopio ¿Qué vamos a ver? Júpiter Júpiter, esperemos Júpiter, la luna, Marte Y la bandera de los Estados Unidos En la luna Está muy profesional esto Yo creo que sí la vamos a ver A los marcianitos llegando y todo Qué chido Con razón dije yo Ay, vienen con mochila Va a haber pijamada No me enteré de la pijamada Wow Yo siempre quise uno de chiquita Ahí vas, ahí vas Ay, Mateo Aquí anda esa al lado de mí Y tuvimos que ponerle play a la pantalla Porque se descargó la bocina No sé cómo Si está conectada Ya también acá pusieron el carbón Para las hamburguesas Leo y su esposa trajeron Las carnes El pan El queso Todo De lo Para cenar Está caliente y mamá Cuidado De lujo De lujo Ay, sí Le pillé todo y nombre Quedó cochino A lo mejor si te vayas con una cebolla Bueno, ya, porque lo dicen que te hago mucho bullying ¿Pero te molesta mi bullying? Nah No importa Ahora tomo las cosas cuando tengo enojar Ya sé, pero yo no les grabo eso Donde él me hace bullying a mí Porque casi siempre soy yo la que está grabando Pero bueno Cheers Unas White clown Anuncio no promocionado Este es de mango No los he probado Anuncio sponsor, por favor No, gracias No quiero sponsor ¿Te probaste apelas? Está agrio Es mango, amor Pero está agrio Sabe a agua mineral Así saben Es agua mineral con sabor Es como un seltzer O sea, es agua mineral con sabor Y poquito de hueco Una segunda oportunidad ¿Nunca les probaste? O sea, no sabe aquí como que Wow, súper dulce No te duele la cabeza Con eso está rico Me gustan más las Smearnoff Aquel sí te duele la cabeza Aquel te da cruda Porque es dulce, ¿verdad? Ese no te da cruda Bueno, pues no sé Si te da, pero no tanto como las otras Pero ese no es popular Porque ese no te da cruda Tanto como el otro Porque no es tan dulce Sobre ese puede estar tomando Tomando y rico Y estás soltando Y no te pega tan crudero Es más light entonces O sea, más o menos Bebida light ¡Gracias! 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 Es que aquí tenemos a Bob Esponja Que nos cocina las cangreburgers Bob Esponja Bob Esponja No, ese es calamardo Bob Esponja Bob Esponja Con cangrejo y Bob Esponja ¡Gracias! 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 Aquí tenemos a las voces reales De la caricatura de Bob Esponja ¿Qué es, Mardo? ¿Qué trabajo de gratis? ¡No! ¡La risa, la risa, la risa! ¡Gracias! 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 Si Damien no se las sacaba antes de Porque a Damien le gusta robarse las piñas de la lata ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La esmos a Damien y yo comiéndonoslas así crudas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un cangrejo! ¡Dios! ¡Adiós! Y vean Normalmente la pantallita tiene lucecitas Pero se las apagamos Porque... Pues encandilaba Pero tiene lucecitas Y la conecto De aquí Vean, ahí está Así se ve con las lucecitas Estamos viendo una película de Adam Sander Y este es el proyector Que tienen Ellos... Se ve muy lindo, la verdad Se ve muy bien Y nos trajeron otra bocina Y aquí anda Les en su carro Papi, bájate de ahí Bájate de ahí Te caes Te caes con todo y... Con todo y telescopio Bájate, bájate Ay, qué bárbaro Ya quedaron las hamburguesitas Vámonos Estamos viendo una película Y ya se apagó así el fuego Vean todas las que quedaron Ya todos cenaron Acá hay unas... Acá estamos los demás Ya cenaron todos Ya cenaron todos ¿Eh? Si, ya cenamos todos Mi mamá No quiere cenar Esta dieta Ah, pensé que me lo traían Mita y mita Mira la partida y mita Para comer No, una carne No, una carne Una carne, no Una carne y una... Piñita Ahí andan aquellos Andaban echando zacate al fuego Pero le digo que Vas a venir a zacate los bombones Pero bueno, aquí estamos a gusto Viendo películas Apagamos las luces para que se viera mejor Pero bueno, provechito ahora sí Ok, Adán acaba de... Ahorita... De... Mojarlos Sí Los mojó Para poder usarlos con los bombones Y que no se quemen Los palos Los bombones Ya cada quien depende de... De su bombón No, no los vayas a echar ahí, eh Dáselos a Marco Dáselos a Marco Ya son especialistas ellos por lo que veo Porque son los... Adán se los dio a ellos Yo creo que ya saben ellos Papi, cuídate que amas, ok? Ya está perfecto el fuego Ya estamos todos listos para... Listo Comer bombones Sí Ay, cómo me acuerdo De esas galletas, ma ¿Te acuerdas de esas galletas? Que era lo único que podía comer Cuando estaba embarazada de Mateo Espérate papi Te va a enseñar papá cómo Un palito Enséñale a Mateo cómo Dame ¿Te enseño? ¿Te enseño esa? A ver Ah, míralo Si sabe Mateo Espérate Ok Ok, le dije a Adán que le enseñara a Mateo Y Mateo solito ya pues sabe A ver cómo le haces Ten cuidado, ok? Nomás no lo pongas en la tablita Está caliente Ale, esa trae su bombón también allá No lo avientes mami, ok? Ya después le van a poner Espérate, está caliente mi amor, te quemas Tienes que ponerle así luego la galleta y el chocolate No mamá, te quemas gorda Ya, 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 sácalo Míngase, míngase Acá están las galletas Pasa al... Al pasillo de las... Está caliente acá atrás Mira, te lo voy a dar a caer La voy a dar sin chocolate, sí, nomás papi Sí, está bien Porque luego no va a dormir Ay, es mucho bombón Uy, ¿no está caliente? Así que se lo acabo con todo el palo Espérate papi Está bien caliente, eh mi amor Vean, ahí está No, no es queso, mi amor Es un bombón derretido Va a ser como un sándwich Ay, está bien pegoso eso Así, muérdele Está caliente, está caliente A ver... No, no está caliente, muérdele Muérdele Vámonos ¿Está bueno? Con galletita Comételos con galletita, ok? ¿Quieres gorda? Ah, pues ya está comiendo la gorda La gorda Yo Gekko Yo Gekko Que ella quiere un palito también Pónselo en el palito Está pegajoso, así cómetelo como sándwich Así es como sándwich Todos listos para poner sus bombones Es que aquí no pega la luz Como quiera, aquí está muy... Por eso traigo el flash Todos listos para sus bombones Aquí los venden ¿A cuánto los venden ya? 5 pesos por favor 5 pesos por bombón Y Hershey's Uno blanco Ah, que quiere nomás el blanco Así, yo creo No lo quemen nada más, ok? Esta va a ser mi primera vez Haciendo bombones en el fuego Ok, ahí está Este es mi bombón Así quedó con chocolate Hershey's Galletita y el bombón doradito Vamos a probarlo Pensé que iba a ser como que muy dulce pero no Está delicioso ¡Mmm! Amante Aquí, aquí ellos quieren que pongamos Biply Niños, para acá Ven, ven, ven Ven para acá Venganse, van a poner el Nintendo Van a poner Mario Kart Van a poner Mario Kart Vamos a jugar Mario Kart En la pantalla, pero ahorita ya anda jugando Mateo a las... Y que se arman la jugada A ver si ya me compras mi Nintendo ¿Ya me vas a comprar mi Nintendo? Bueno Ay, con ella chiquita, ven Ya traemos aquí Es de Marco el Nintendo Y vamos a echarnos aquí la partidita De cuatro personas Ok Good morning, gente Ayer ya no grabé Esta soy yo hoy Y eso que anoche ya no me tomé la... Bebida esa que... Que no me gustó, sinceramente O sea, se me hizo como que muy fuerte Ando Doña Greñas Pero ahorita me voy a arreglar Me voy a hidratar Porque... Aunque además me tomé dos tragos Mira, yo me siento la más cruda del mundo Yo nomás con desvelarme Me siento cruda Entonces... Gracias papi Me llegó un paquete de pixi y Mateo Mateo lo trae jugando Pero sí, oigan Oigan, es... Cuatro de noviembre Hoy es cuatro de noviembre Hoy es cuatro de noviembre Y... Todo el mundo ya tiene decorado de navidad, oigan O sea... ¿Cómo? ¿Es noviembre? En unos años atrás En unos años atrás En unos años atrás Decoraban el primero de diciembre Pero bueno, no me queda de otra Más que ir... Por el pinito No me la sé, la verdad No me la sé, la verdad Pero bueno, oigan Hoy... Hoy es... Hoy es domingo Y... Todo el mundo ya está comprando ese famosísimo pinito De el Home Depot Que trae lucecitas O sea... Y yo la verdad, ya traía la idea Por eso vendí mi pinito del año pasado Lo vendí en la venta de Garage Ahora que nos mudamos Este... Y... Pues... Mi idea era comprar uno que ya tuviera foquitos Para no batallar y no marearme Porque luego antes Ahí la vuelta y vuelta y vuelta Y vuelta con el pino Y las luces Entonces dije Ok, voy a comprar uno que ya tenga foquitos Es una inversión Sí... Es caro Sí... Duele el bolsillo También Pero pues como les digo Es una inversión Porque... Pues bueno... Esos pinitos Si los guardas bien Los cuidas bien Que van a durar unos buenos años Aparte que pues bueno Ya tiene los foquitos integrados Es mucho más fácil ponerlo Y pues yo que me dedico la verdad A las navidades Bueno, no a las navidades Pero hago vlog más ¿Me hablas papi? No, no me hablas Ok, mi amor, está bien Me avisas cuando acabes, ok? Entonces... Pues bueno... Mi idea es comprar uno que les digo Que está muy popular en TikTok Se los voy a enseñar en el vlog siguiente Porque... Pues bueno... Voy a ir al ratito Pero más al rato Ahorita todavía es temprano Entonces... El siguiente video Vamos a estar yendo a comprar El pinito de navidad Y estoy muy emocionada Porque me encanta la navidad Aunque ahorita... Casi, casi Ya me la estaban complicando Porque... Me hice tren Si se me esponjó el cabello Me la estaban complicando Porque... Este... Ya todo el mundo Pues estaba poniendo navidad Entonces pues nos van a dejar sin... Sin... Sin accesorios Sin decoraciones Y ahorita le dije a Dan ¿Sabes qué? Vamos a ir de una vez Por el pinito Papi Métete al baño, mi amor ¿Ya acabaste? Ahí voy Y pues bueno... Así la cosa Voy a ir a comprar el pinito Este... Ando bien adolorida Bien cansada Porque ya ven que anduvimos en la fogata Entonces anduve atrás de mis crías Todo el tiempo, noche Porque pues me daba miedo sinceramente Que... Que se fueran a... A quemar Vamos al chongo masal Y ya ven como andaban de intensos No se me aquí no me lo hice muy alto Está bien Ahí está Mi... Mi... Mi chongo esponjado Se ve chido Yo traía la trenza Um... Y pues bueno Nos vemos en el siguiente vlog Y ahora sí Que empiece lo bueno Tocco 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 Tocco